Hola, buenas tardes. ¿Qué tal estáis? Aquí estamos una vez más en el consultorio de losamigosdebolsa.com que han tenido el... bueno, tengo yo el honor, ellos han tenido la amabilidad de invitarme y pues nada, vamos a ver un poquito, a comentar cuatro cositas del mercado, que realmente hoy es un día un día muy interesante y además que personalmente un día con mucha inquietud. Os voy a mostrar ya mi pantalla para ver un poquito, para ver alguna cosita más extraída, pero hoy es un día realmente, el día de paro americano, yo es uno de los días que más, que recuerdo con más temor, porque, bueno, sabéis que ya gestioné un club y una SECAP y bueno, es realmente de los días más duros, porque, bueno, ya sabéis que es una de las noticias que el mercado reacciona con mayor, o puede reaccionar con mayor volatilidad y bueno, los que estamos en el mercado de manera automática, pues bueno, ahí el sistema puede entrar, salir y puede pasar de todo. Y recuerdo una vez que un día de paro giré cuatro veces la posición en el futuro del CAC, evidentemente con pérdidas, porque si realmente giras tanto es porque estás con pérdidas en cuestión de una hora, ¿no? Porque iba saltando en stop, entraba cortos, cerraba el stop de cortos, luego de largos, bueno, realmente ya digo, es un día con mucho movimiento. Bueno, ya sabéis que el dato ha salido realmente espectacular, algo que a mí personalmente no me gusta, ¿vale? Si ahora no me vais a decir si se ha vuelto loco, bueno, no, no, porque realmente ya hay estadísticas, de hecho esta mañana pasa que, bueno, sabéis que los desarrolladores de sistemas estamos todo el día con números y por eso veis que tuiteo más bien poco, ¿no? Pero justamente he estado a punto de tuitear esta noticia, ¿no? Que normalmente cuando antes del dato de paro se llega, hay incluso algún dato, ¿no? Con el SP haciendo máximos, normalmente no es un buen augurio, ¿de acuerdo? O sea, es más, no es una estadística aplastante, digamos que hay desplomes, pero sí que es más bien negativo que positivo. Y si el dato sale bueno, todavía se refuerza más, a pesar de lo que parece parecer. Es decir, si el mercado abre al alza, como ha pasado, normalmente el mercado suele, en una grandísima mayoría de veces, acaba peor que como ha abierto, ¿de acuerdo? Es decir, el mercado americano y a veces incluso, pues, cuando el mercado está muy sobrecomprado, provoca correcciones, ¿no? Con lo cual, a pesar de que, evidentemente, es bueno para la economía y es bueno para la tendencia de fondo que el dato salga bueno, las pautas históricas o la historia nos demuestra que muchas veces ese es un punto más bien de hacer beneficios que de comprar, que al final, pues, también tiene su lógica, ¿no? Y de hecho, el IBEX sí que realmente está subiendo con muchísima fuerza, pero, bueno, el resto de mercados europeos, pues, se lo han tomado con bastante calma y, de hecho, pues, el CAC, por ejemplo, ahora mismo está claramente por de... No, está más o menos al nivel del dato, ha llevado los mercados arriba y ha vuelto atrás y el DAX ya está claramente por debajo de donde estaba a las dos y media. No sé si lo veis aquí porque esto a veces... Esto es el DAX en 30 minutos. Fijaros que el DAX ya está por debajo de donde estaba, ¿no? Bueno, bien, vistacito rápido al mercado, luego hablo un poquito de sistemas. Voy a ir viendo a ver si tenemos alguna consultita. A ver, a ver dónde tengo yo la página de bolsa.com. Aquí. Aquí el anuncio de Orange. Vale, no tenemos nada, vale. Simplemente para asegurarme que no me hagáis ninguna pregunta, ¿vale? A ver, el mercado está interesante y complicado a la vez. Está muy interesante porque en mis últimas intervenciones, recordaros, os hablé bastante de la referencia del CAC y realmente lo ha hecho magnífico, ¿vale? Magnífico. Fijaros que el nivel marcado en los 3.600, lo dije también en radio, era el nivel clave y fijaros que ahí ha ido varias veces, lo veis ahí en la línea justo y perfectamente se ha aguantado y ha ido para máximos. Con lo cual, toda esta zona ha quedado como un lateral, un triángulo de continuación alcista que ya se ha resuelto la alza, ¿vale? Que era en principio... Podía haber sido un hombro-cabeza-hombro, ¿de acuerdo? Hombro-cabeza-hombro, pero finalmente ha sido un triángulo de continuación alcista que era en principio, como ya habíamos comentado, lo más probable mientras no se perdieran soportes. Entonces, que algún índice perdió, es verdad, algún índice perdió. El DAX fue por debajo del gap por muy poco, pero lo fue. Por ejemplo, el AX holandés, han habido índices, pero otros, como es el caso del CAP o el Futsi londinense, que es un índice que siempre hay que vigilar mucho porque al final es el que mejor... el índice de Europa que mejor sigue a los americanos, en ningún momento dio una señal clara de venta, es decir, no ha sido una pauta totalmente extendida. Y ya digo yo, el CAC era el que me hacía ser prudente porque es un índice que es muy noble y suele marcar muy bien los términos del mercado. Evidentemente, si va acompañado del resto. Pero bueno, desde ahí, al final, el IBEX hizo una pauta correctiva y aquí estamos resolviendo la lanza en estas últimas coronadas, hoy especialmente con mucha fuerza y todo parece indicar que el IBEX va a ir a visitar su zona de máximos. Este movimiento, la verdad que no lo hemos cogido con Artemisa. Aquí tengo... Ah, a ver, un segundín, déjame pensar. Claro, es que tengo el driver cargado en otro ordenador. A ver cómo os lo soluciono rápido. Bueno, os lo soluciono enseñándolo en TeleStation. Esto que veis es Artemisa 1, del que publicamos señales en Twitter, para que lo veáis más rápido. Espera, aquí voy a limpiar un poco la pantalla, para que lo veáis más grande, porque si no, así se ve un poco más grande. Más limpio. Venga. Fijaros que, bueno, había cogido esa subita, después de este lateral infernal que provocó su gran drawdown, lo ha seguido bastante bien. En estos últimos 3, realmente ha salido muy bien. Dentro de no coger el timing, el sistema, podemos decir que está fino, ¿vale? Aunque parezca que realmente ha perdido. Igual que en este lateral no lo estuvo para nada, y fue un auténtico desastre, hizo lo que llamamos crestings en varias veces. Entonces, realmente este mercado hostil, que no le es beneficioso a su manera de operar, lo ha gestionado bastante bien. Ha salido bastante airoso. Peor ha sido este tercer trade que veis negativo, pero tampoco demasiado dañino, ¿de acuerdo? Para un sistema que va en cámaras diarios y que realmente busca tendencia de fondo. Es decir, su media de ganancia es bastante más alta que esta pérdida. Aquí fijaros que salió justo el día de perder. Aquí salió bastante bien, con muy poca pérdida y vendió bastante más arriba. Y al final, este último tirón, pues como veis, se ha librado de él al alza. Esto no está actualizado a día de hoy porque se me actualiza automáticamente al cierre del mercado, esta base de datos, ¿vale? Entonces, pero hoy está subiendo con fuerza. Es decir, lo tenemos al IBEX por la zona, por encima de 8600, por lo cual, pues realmente se ha librado, ¿no? Ahora está más bien para setup de cortos, ¿de acuerdo? Recordad que el sistema solo entra, es un sistema que opera a favor de la tendencia, pero no es un seguidor de tendencia nato. Como veis aquí, no es nada raro que el sistema pierda tramos de tendencia fuerte. Hay otros que los aprovechan. De hecho, de las, entre Artemisa IBEX y Artemisa SP, la del IBEX es la más tendencial. ¿Veis que normalmente en las caídas se da? ¿Por qué? Porque necesita, nada más que baja un poquito la sobreventa. Fijaros aquí que muy rápidamente el mercado está largo, pero finalmente cierra por su stop temporal, pierde este tramo, pero a la que el mercado hace un pequeño descanso. A ver, que os lo voy a enseñar mejor, a ver si puedo... A ver, un segundín. ¿Veis aquí en esa zona? ¿Veis, no? En esa zona a la que hace un pequeñito descanso el sistema, automáticamente largo, fijaros que luego incluso sufre dos días más, pero no salta el stop y al final sí que el mercado se va al alza, ¿vale? El sistema realmente entra cuando la tendencia está alcista, a la que se rebaja la sobrecompra entra, es un poquito la idea. Y bajista lo mismo. Aquí pasó esto también y veis que la tendencia no se reactivó. Había cerrado, se rebajó la sobrecompra, vuelve a entrar. El mercado tampoco se cayó, pero al final sí se acabó yendo para abajo y salió por su stop. Aquí pasa lo contrario. A la que hay este impulso bajista, el sistema interpreta que el mercado pasa a modo bajista, para entendernos. O sea, el sistema, digamos, que ya está en modo cortos, pero hasta que no se rebaje la sobreventa no va a entrar. Y, bueno, pues entró aquí. La verdad que no fue una... Desde el punto de vista de entrada no fue una buena entrada, porque fijaros que entró rápidamente el mercado se fue para arriba y el trade en casi ningún momento estuvo en beneficios. De hecho, cerró prácticamente en sus mejores niveles del trade, ¿de acuerdo? Fijaros aquí que estábamos perdiendo bastante, perdiendo bastante, o sea que al final salvamos los muebles, ¿no? Es lo que os decía, dentro de ser una mala entrada, el sistema pues salvó bastante los muebles, ¿no? Y luego volví a entrar. Fijaros que aquí rápidamente sí que el mercado se fue para abajo, entonces estuvo ganando, pero... Y la verdad, este trade para mí tenía buen aspecto. El mercado tenía, en estos días tenía toda la pinta de irse para abajo. Ya lo... Ahora... Pero no fue así, aguantó esta zona de soporte del mercado y, bueno, aquí hizo en esta zona los 7.900 y tal del futuro, como veis. Los probó rápidamente esta zona, el mercado aguantó, encontró dinero y se fue rápidamente para arriba y aquí el sistema pues ya al tercer, cuarto día de ver qué es la tendencia va a encontrar, el sistema cierra y ahora el mercado se ha ido para arriba y ya ha quedado fuera. Dices, bueno, ¿por qué no está largo? Ahora sí que el mercado está... El sistema está para largos también, ¿eh? Aunque tenga su stop de cortos, porque siempre hay un stop puesto uno u otro, ¿no? Muy alejado, ¿no? Pero realmente el sistema está más bien orientado a largos pero hasta que no rebaje la sobrecompra no va a entrar, ¿de acuerdo? No va a entrar y ese es... Y hoy pues con la subida de hoy pues más bien se aleja más la posibilidad de entrar y este impulso pues realmente nos lo hemos perdido, ¿no? Fijaros la comparación siendo el mismo sistema con el caso del S&P. Aquí sí que debemos estar en tiempo real, sí. A ver, un momentito que os voy a limpiar también la pantalla para que lo veáis de más cerca, ¿vale? Esta es la versión robusta Artemis SP500. Este es el que está en alquiler. Quizá uno de los que me estáis viendo lo tenéis alquilado. Fijaros que pasa un poco lo mismo, ¿de acuerdo? Pasa un poco lo mismo. Es un sistema que opera a favor de la tendencia pero nunca va detrás del precio, ¿de acuerdo? Esto a los inversores discreccionales es un sistema que les gusta mucho porque digamos que no es el típico sistema de ruptura de precios que entra sí o sí, ¿de acuerdo? Hasta que la sobrecompra no se rebaja o no entra. Esto pasó aquí, entonces aquí entró, salió rápido porque este sistema tiene un stop bastante más ajustado y volvió a entrar después y nos saltó el stop y lástima, ¿no? Fijaros que la versión bruta, paradójicamente, que en teoría es la que nosotros recomendamos, como sabéis, la versión robusta, ¿de acuerdo? Siempre recomendamos alquilar la versión robusta pero estos últimos días lo ha hecho mucho mejor la bruta, ¿vale? Esto evidentemente en plazos cortos puede pasar. Claro es que estos tres son muy parecidos pero en este caso sí que no, el stop no saltó y llegó a aguantar el trade y lo ha cerrado pues más o menos a los precios actuales. Cierro hace dos días en la zona de 1.539,25 más o menos, está ahora mismo en 1.540 más o menos a los precios que tenemos, ¿no? Fijaros lo que os decía, ¿no? Dónde ha abierto el S&P y dónde está ya, ¿vale? Esto lo podéis ver aquí, esto es el DAX pero os voy a enseñar enseguida esto que veis, os enseño el horario regular esto es TradeStation, ¿de acuerdo? Que es una de las plataformas más potentes a nivel mundial ¿Veis? Aquí veis el horario regular del S&P ¿Veis lo que os comentaba? Fijaros dónde ha abierto y dónde rápidamente se ha ido para abajo Realmente ya os digo que es una pauta bastante sólida Ahora el mercado se puede ir por supuesto para arriba Ya sabéis que no hay en absoluto nada, nada infalible Pero a priori yo cuando he visto que el dato era bueno y que el mercado iba arriba yo ya os digo que una yo si fuera operador discepcional en el GAP hubiera vendido clarísimamente porque ya digo que es una pauta con una probabilidad de acierto bastante importante ¿De acuerdo? Pero bueno, nosotros ahí tenemos nuestro sistema y ahí seguimos, ¿no? Veis ahí como tiene esa pequeña canalización este lateral que ha venido no canaliza perfectamente por arriba pero el lateral que venía manteniendo más o menos los precios lo perfora la alza en el GAP y ahora pues se viene a colocar por debajo pero bueno, ahora veremos si el mercado está tan fuerte como sigue estando pues pudiera ser que mantuviera este lateral que sencillamente hubiera venido a probarlo y ya está y desde aquí pues reanudarán las alzas es una probabilidad pero mucho ojito si pierde esta pequeña directriz esto es un char de 5 minutos es decir, si hace mínimos del día otra vez ¿vale? es tan sencillo como eso fijaros que además ha coincidido con el GAP tenemos una zona ahí de doble o triple importancia ¿vale? fijaros que aquí esto es el cierre esto es el futuro del S&P 500, el mini en horario regular, ¿de acuerdo? ¿vale? esto es en horario regular es decir, no tiene en cuenta el Globex el mercado nocturno ¿vale? por eso ha abierto aquí o sea, cierra nuestras 10 y cuarto y abre nuestras 3.30 ¿vale? que para ello son 8.30, 4.4 ¿vale? entonces fijaros aquí que justo en la zona del GAP el cierre de ayer a las 10 y cuarto ¿veis? que son, perdón, sus 3 y cuarto ¿vale? les he dado una hora de más justo aquí ha venido que además coincide con esa pequeña directriz que es una zona de importante soporte por lo tanto si hace mínimos tenemos primera señal primera señal de debilidad y para seguramente entrarán cortos ahí con cierta agresividad y la segunda sin duda es este mínimo en la zona de 1.535 posiblemente ¿vale? otra zona vamos encontrando distintas zonas luego tienes otro GAP al final ya sabéis que el mercado va añadiendo distintas las señales una va fortaleciendo la otra dependiendo un poquito del time frame que uno opere ¿vale? voy a ver un poquito que no tenga alguna consulta por ahí que me hagáis y me deje sin contestar que no me gustaría los amigos de Oran si siguen ayudándonos a financiar la página les agradecer no tenemos consultas para hoy ¿vale? entonces bueno ya sabéis que siempre analizo un valor que me preguntáis no es el caso voy a aprovechar para hablaros de una cosita sobre Artemisa dos cositas de Artemisa ¿vale? una tenemos estamos trabajando una versión sobre todo para para la versión no creo que entre el LSP porque la que tenemos en LSP ya es la 3 si habéis fijado hay un número distinto la 1, la 2 y la 3 siempre que hay un número es que hay algún cambio ¿vale? en la estructura del código aunque el core es el mismo ¿vale? por eso se llama Artemisa si tenemos otros sistemas en estudio que serán otro core otro núcleo del sistema entonces no se da Artemisa ¿de acuerdo? pero esto es dentro de la versión de Artemisa pues vas haciendo pequeños cambios pequeñas pequeñas modificaciones esto es nuestra web que estáis viendo ahora la versión del LSP ¿por qué os hay que no señalar? porque esto que está en la web ya está toda la información completa aquí tenéis un PDF que es realmente interesante lo podéis descargar y veréis aquí está todos los datos del backtesting recomiendo a todos que lo hagáis incluso aunque no estéis interesados en el alquiler es sencillamente por ver un poquito cómo es la ficha de backtesting de un sistema bien hecho y demás y aquí ahora os lo voy a os lo voy a mostrar bueno antes en la portada fijaros que tenéis un poquito los cuatro datos básicos para hacer una pequeña una pequeña vistazo rápido ¿vale? al sistema espera que os hago zoom para que si lo veáis lo veáis mejor ¿vale? porque esto a veces con internet no se acaba de ver muy bien ¿vale? que veis el capital mínimo que recomendamos para operar que son 11.000 dólares ¿vale? el retorno de el retorno sobre el capital recomendado desde bueno no lo pone aquí quizá deberíamos ponerlo creo que es desde el 97 ¿vale? sí lo añadiremos porque es mucho más mucho mejor ponerlo ¿no? un 828 en ese mismo periodo el mercado ha ganado un 17,8 como veis pues hay un notable notable performance mejor que el mercado ¿no? el retorno anualizado sobre este capital es un casi un 15% esto siempre es neto aunque no está descontado el alquiler ¿de acuerdo? con lo cual es es neto de comisiones y es lipaje pero no neto de de alquiler con lo cual realmente sería sería un poco menos ¿no? y otra cosa muy importante que os quería enseñar es fijaros ¿no? que esta versión de Artemisa solo está un 38% en el mercado ¿vale? que es esto es esto que habéis visto ¿vale? es este sistema ¿veis? es que realmente opera poco opera poco y esto es un sistema que en el medio plazo es muy interesante hay muchos inversores que buscan específicamente este tipo de sistemas porque al final no estar en el mercado es no tener riesgo ¿de acuerdo? es decir si tú encima operando poco consigues ganar un 15% anual pues solo estando un 38% de media pues porque todo ese resto de tiempo el dinero está disponible para que tú lo tengas invertido en una por ejemplo en una cuenta de alta remuneración o en depósitos o en bonos o en otro vehículo de inversión cualquiera que sea ¿no? pero realmente te retiene muy poco capital ¿de acuerdo? te retiene muy poco capital ¿no? entonces aquí ahora os enseño el pdf que veis un poquito la descripción un poquito un poquito mayor tampoco os lo lo voy a enseñar solo para que veáis que está primero la descripción los datos del backtesting todo como está hecho y esto es lo que os quería enseñar ¿no? el performance con datos in sample es decir donde hemos hecho el estudio el backtesting optimizado desde 97 a 2008 ¿vale? aquí tenéis los datos de performance y luego está los datos de performance out of sample es decir no optimizados fuera de muestra es decir en estos datos aquí hemos donde hemos estudiado el sistema y aquí ya probamos los parámetros a ver qué ha pasado con esos parámetros durante este periodo que va del 2008 a finales del 2012 y este es el total ¿vale? lo vais a ver aquí en un gráfico que es mucho mejor ¿veis? lo mismo esto es el dato del backtesting optimizado y esto es el dato no optimizado ¿vale? esto es una prueba que cualquier desarrollador mínimamente serio tiene que hacer y que debería de enseñarlo digo debería porque yo veo muchas webs que no está no está puesto así los backtesting ¿vale? pero eso es así y de hecho en TradeStation en Estados Unidos perdón son muy rigurosos con este tipo de información que se enseña sobre sistemas está todo bastante regulado ¿no? de hecho ahora estamos en trámites para vender los sistemas a través de TradeStation porque ellos tienen una red que le llaman Strategy Network en la web de TradeStation podéis verlo y tú puedes poner tu sistema alquiler allí como muchos más desarrolladores y cualquier cliente desde su programa incluso puede alquilarlo y llegar a una cosa es decir realmente está muy bien pero ellos son muy rigurosos con todo este tipo de información es decir no aceptan a cualquiera y se lo miran mucho de hecho estamos ahí en trámites esperamos pronto poder ya distribuir el sistema a través de la red de TradeStation por lo tanto en Estados Unidos y en todo el mundo en Latinoamérica en todo el mundo cualquiera persona que tenga una cuenta en TradeStation ¿de acuerdo? que de hecho cualquiera que sea interesado que nos pregunte porque tenemos también acuerdos con ellos para este tema y para facilitar la apertura de cuentas y es ya digo que nosotros personalmente es una plataforma que recomendamos y es la que tenemos más por supuesto tenemos VisualChart tenemos TradeStation tenemos Multicharts tenemos bastantes softwares lógicamente de Money Management tenemos más softwares pero nuestra plataforma principal es TradeStation y es sencillamente porque es la mejor no es por por nada ¿no? tiene sus handicaps como todo ya os ya no sé lo he comentado alguna vez pero bueno os adelanto que vamos a hacer algún curso o algún seminario de TradeStation intentaremos describir tanto las ventajas como las desventajas que puede tener pero la verdad que las ventajas ganan ganan por mucho las desventajas porque por algo es la plataforma más premiada en Estados Unidos y realmente líder en casi todas las facetas del mercado ¿vale? bien repaso breve si hay alguna consultita hoy me meteréis abandonado espero que no esté hablando solo veo que no a ver si está el enlace aquí por si acaso voy a entrar desde aquí no sé que me lo hayáis puesto en otro sitio veo que no vale bueno pues nada vale por lo que os comentaba antes del 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 sistema ¿vale? que os enseñaba aquí la la ficha en breve os comentaba lo de la nueva versión ¿de acuerdo? que me iba ¿vale? estamos haciendo una versión que seguramente va a ser la 1B y la 2B ¿vale? con un pequeño cambio en el stop que que no nos acababa de convencer como estaba y estamos trabajando de hecho ya ya el trabajo es permanente ¿de acuerdo? ya lo teníamos trabajando pero bueno ahora parece ser que hemos encontrado una solución un poquito más satisfactoria que nos gusta más aunque ya ya el backtesting no es no es que sea mucho mejor pero bueno esto cuando uno lleva muchos años en el mercado haciendo sistemas también hay cosas que las haces no solo por el backtesting ¿de acuerdo? sino por la propia experiencia por la propia experiencia que uno tiene pues ya prefiere un tipo de stop u otro que cree que es más robusto etcétera entonces hemos encontrado una solución más satisfactoria del stop y que va a ser un cambio ya os digo bastante menor pero probablemente probablemente la implementaremos estamos trabajando en ella y bueno pues nada cuando sea anunciado ya os voy a os avisaré voy a aprovechar para mirar ahora que estamos aquí que no tenemos consulta de valores para acabar os enseño os enseño la la diferencia para que veáis la diferencia entre Artemisa 1 y 2 ¿vale? porque al final es el mismo core pero tiene un sistema de stop mucho más agresivo fijaros en este mismo periodo como Artemisa 2 ha entrado y salido bastante más incluso aquí pues llegó a salir con con beneficio porque tiene el stop bastante más bastante más ajustado pero ves una de las diferencias que estamos implementando ves este trade que cierra el día siguiente en la nueva versión cerraría probablemente el mismo día ¿de acuerdo? y este esto aunque no está claro que sea una mejora en performance de backtesting es una es una mejora quizá no no cuantitativa pero sí cualitativa ¿de acuerdo? porque al final como os decía no todo está en los backtestings ¿de acuerdo? si el mercado un día cae un 15% ¿de acuerdo? estamos de acuerdo que es algo que casi casi roza lo imposible pero bueno como uno tiene que pensar siempre que los cisnes negros están ahí pueden pasar pues esta nueva versión está pensada más para entrar en juego en eventos realmente de gran impacto ¿de acuerdo? que es lo que es un cisne negro ¿no? un evento de muy poca probabilidad pero de gran impacto ¿vale? entonces es un stop especial un poquito para anti-cracks ¿de acuerdo? es un stop anti-cracks ¿vale? que ahora mismo ese stop como tal no está y el sistema actuaría por su pauta normal y pues normalmente pues ya digo por mucho en un sistema diario que caiga pues al día siguiente podría cerrar con unas pérdidas razonables pero estamos trabajando en ese stop que de momento ya os digo todavía no está acabado pero está sus resultados son bastante satisfactorios es esta es esta versión ¿vale? fijaros es esta versión que está aquí veis Artemisa IBEX 1B que está aquí programada en la caso 1 o sea en este caso no hay ninguna diferencia actúa exactamente igual ¿vale? pero bueno ya digo que que estamos trabajando trabajando en ella y probablemente entrará en vigor y ya veremos si la sustituimos o no por la otra eso hay que hay que decidirlo pero bueno esto aprovecho siempre porque me gusta que tengáis claro aquellos que os queráis dedicar a la operativa sistemática ya sea alquilando sistemas o con los vuestros propios que siempre el trabajo del desarrollador es continuo ¿de acuerdo? no se trata de poner un sistema a operar e irse a la playa ¿vale? es decir esto no va así es decir el terreno discrecional se desgasta mucho operando tomando decisiones el terreno discrecional sistemático todo ese tiempo que no destina a tomar decisiones lo dedica a investigar ¿de acuerdo? a trabajar a ver cuando uno ya lleva mucho tiempo y es bueno también haber sido y ser un poco terreno discrecional porque yo una pequeñísima parte de mi cartera la sigo operando discrecional ¿por qué? uno porque me gusta y dos porque te mantiene conectado con el mercado ¿de acuerdo? te mantiene conectado con las dinámicas de la toma de decisiones ¿de acuerdo? que al final son unas entonces esto también es una experiencia que te es muy útil para el desarrollo entonces pues vas viendo cositas pues mira esto voy a tocar por aquí voy a tocar por allá no me gusta esto no me gusta aquello y siempre vas probando probando nuevas ideas y al mismo tiempo supervisando las que ya tienes ¿vale? las sistemas que ya están operando pues siempre tienen un protocolo ahí de evaluación que algún día os enseñaré porque ya eso ya son ya las tripas internas pero bueno a lo mejor algún día me animo y os lo enseño y realmente con eso vas viendo que el sistema pues no se desvía ¿de acuerdo? de sus performance ¿no? no quiere decir que tiene que ir igual ¿de acuerdo? pero tú tienes aquí un por ejemplo ¿vale? esto es el performance report desde Trade Station de la versión 2 ¿vale? entonces tú aquí tienes tienes un equity evidentemente el sistema fijaros que aquí ha pasado lo vais a ver anuales ¿no? es un sistema de medio plazo no lo podemos perder no le podemos pedir que en un año no pierda porque bueno se lo podemos pedir pero no no va así fijaros este sistema en el 99 perdió un 9% ¿de acuerdo? es decir hay aquí en 3 tal luego en cambio van a un 28 son sistemas de filosofía tendencial aunque no sea típicamente tendencial y esos sistemas pues pueden pasar a veces periodos un poquito un poquito planos fijaros que el 2012 al final acabó con un menos 2 y en el 2013 pues está ahí planito ¿vale? está ahí planito ¿vale? pero puede pasar puede pasar perfectamente que pase que pase un periodo de 12 meses sin ganar ¿vale? es algo que evidentemente no es deseable pero puede pasar pero aún así pues tú tienes que ir mirando que los estadísticos básicos del sistema no se desvíen demasiado demasiado de su de su backtesting desde desde el el porcentaje de aciertos al al ratio profit loss a la media de trades a la media la duración de los 3 perdedores y ganadores los ratios temporales pues deben mantener una cierta una cierta uniformidad entonces evidentemente va a pasar periodos fijaros como incluso en periodos optimizados el profit factor de este año fue un 0,58 claro entonces hay que ver hasta qué punto y son 33 que a partir de 30 trades ya le otorgamos cierta cierta significación estadística ¿vale? con lo cual ¿a qué punto te podías haber pensado que no valía? pues sí podría haber pasado ¿de acuerdo? es decir claro no solo son estos ratios también hay que ver un poquito otros ratios que te hagan que te hagan apuntar que el sistema ha dejado de funcionar o no pero tampoco como os digo hay una regla infalible y una varita mágica que digas seguro seguro que con esto el sistema ya sabes que va o no al final hay un análisis estadístico y un análisis también de tu propia experiencia para evaluar si el sistema ha dejado de funcionar o no ya os digo que independientemente del resultado cada mes les hacemos un pequeño si no hay ninguna desviación clara en el protocolo aún así cada mes hacemos una pequeña revisión ¿vale? miramos que hacemos una pequeña optimización para ver cómo se han movido las zonas los mapas de optimización etcétera ¿vale? los mapas de optimización aquellos que no sepáis lo que es os lo voy a enseñar nada muy breve para que lo veáis muy rápido en una presentación que tengo aquí de sistemas que dimos en Alicante en la universidad pero va solo para que lo para que lo veáis ¿vale? que no veáis que a lo mejor muchos seguramente que me oís ya lo habéis visto pero otros quizá no ¿vale? esto es un mapa de esto es un mapa de optimización ¿vale? adiós no lo puedes habilitar venga esto es un mapa de optimización con un parámetro otro ¿vale? hay dos parámetros y un ratio en específico ¿vale? y esto pues en dos dimensiones ¿vale? con esto vemos vemos un poquito las zonas que son más o menos estables ¿vale? entonces pues con esto con el tiempo tú vas viendo cómo se van moviendo las zonas y si de golpe el mapa sigue estable si hay un pico como esto bueno distintos análisis que podemos ir viendo que podemos ir viendo hasta qué punto el sistema se comporta bien o no y luego en el momento en que hace algo no hecho anteriormente por ejemplo Artemisa 1 hizo en live su peor serie su peor serie de fallos consecutivos ¿vale? aquí veis una de 10 fallos consecutivos pues Artemisa 1 hizo uno que no había hecho nunca en el backtest y creo que eran 9 que era esperada o sea era esperada quiero decir que ya por los ratios del sistema ya veías que algún día tenía lógica que pasara y bueno así fue pero bueno en ese momento se hizo se hizo un análisis para ver que no estuviera pasando nada anormal y de momento pues el análisis dice que no y así por eso seguimos operando y de hecho ya sabéis que nosotros operamos además de alquilarlos pues operamos los sistemas en nuestras nuestras cuentas ¿vale? voy a ver si tengo alguna consultita fijaros que el DAX ha cubierto parcialmente el gap y sigue ahí y el IBEX sigue realmente como un auténtico cohete a ver que valores se están liderando bueno sobre todo el sector bancario veo que estaba fuerte a ver en sectores os recomiendo mucho que hagáis análisis sectoriales ¿vale? siempre es muy fijaros en Europa ahora mismo el sector más fuerte bancos esa ya es la explicación por qué el IBEX sube más porque ya sabéis que el IBEX tiene muchos bancos pues Europa el mejor sector es bancos y el segundo ¿cuál es? Telecom pues bueno ya tenéis la respuesta por qué el IBEX sube mucho esto es toda Europa no solo Eurozona porque los dos mejores sectores son si no recuerdo más un 60% del IBEX espera como el tercero sea construcción ya no no es construcción construcción lo tenemos a media tabla a media tabla realmente los sectores que están subiendo hoy en Europa fijaros prácticamente bancos y telecom doblan al siguiente que es seguros ¿vale? entonces ahí está ahí está realmente la explicación tenemos Popular Sabadell y luego también constructoras subiendo subiendo bastante pero claro todos los bancos el peor es Santander que está subiendo un 2,95 ¿vale? fijaros pero todo el resto están tirando muy fuerte así también las constructoras ¿vale? vamos a ver si hay consultita y ya me despido de todos vosotros bueno hoy no me habéis hecho preguntas os voy a poner os voy a poner falta tengo una lista aquí y como el próximo día no me preguntéis ya me enfado no hay consultitas venga pues nada me voy despidiendo viendo que hace el SP en tiempo real aquí lo tenéis fijaros que de momento muy bien ahí está atacando esta zona para hacer un impulso alcista ya va a dejar un mínimo creciente es verdad que puede ser una BC correctivo eso siempre es posible pero bueno en el mercado ya sabéis que siempre hay excusas para todo ¿vale? pero de momento ahí tenemos ya un mínimo creciente superando este máximo y es un primer nivel de stop interesante en el intradía que no lo he copiado ¿veis? tenemos este pequeño canal viniendo aquí a la zona del gap mínimo creciente y está ahora intentando resolver esta zona que prácticamente lo está haciendo con lo cual iniciamos está ahí luchando luchando por hacerlo en cierres en 5 minutos fijaros que no ha cerrado por encima aún en 5 minutos si cierra ahí por encima automáticamente tienes un mínimo creciente ¿vale? tienes un mínimo un mínimo creciente porque al haber hecho máximos es válido me puedes decir hombre pero puede ser un ABC correctivo y esto impulsivo aunque no lo parece y caer puede ser pero ya digo que ahora mismo aquí con este impulso pues tienes un stop en el intradía que es este es decir uno puede comprar con stop en 1539 ¿vale? esto ahora mismo es una posible estrategia especialmente si cierra por encima vamos a ver como tenemos esto para que veáis que los TVS sistemáticos también hacemos excreccional también hacemos excreccional fijaros aquí la caída la verdad no es difícil ver si es impulsiva o no la verdad no lo tengo nada claro para que os voy a engañar no lo tengo nada claro ¿vale? lo que en principio no es bueno que canalice también la subida ¿vale? decir que sí, sí, sí vamos a ver vamos a ver si nos consigue superar superar ese nivel lo que está muy claro es que el 1539 es un nivel de soporte que no debe no debe perderse fijaros incluso ahí ha hecho un pequeñito un pequeñito doble suelo en 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 el char de un minuto ¿vale? lo veis aquí ¿eh? ¿vale? pequeño doble triple suelo ¿vale? ahí tenemos 1539 en el caso que lo pierda pues va a ir con mucha probabilidad 1537 y si pierde 1537 pues para mí agua ¿vale? agua y habría que habría que vigilar que vigilar bastante acabo enseñándonos cómo tenemos los datos de sentimiento en tiempo real en una web que os recomiendo mucho de la que estoy suscrito que es Sentiment Trader no sé qué he hecho sentimientos de amor no no es eso lo que yo busco nunca viene mal el amor pero ahora mismo busco el sentimiento el sentimiento de mercado a ver es que esto uno pone mercado y le sale le sale todo aquí ¿qué he hecho aquí yo? ah no equivocarme esto es una magnífica web igual que en Traderstation nos decía que somos colaboradores y podemos tenemos facilitar la apertura de cuentas somos agentes suyos en este caso no os la recomiendo a título completamente particular no tengo ningún interés en Sentiment Trader pero es una web realmente excelente para cualquiera que ame los datos cuantitativos pues realmente es una maravilla es una maravilla porque está todo lleno de datos y más datos y más datos fijaros que realmente esto está actualizado ya hoy fijaros que realmente los datos de sentimiento pues se muestran bastante neutrales después de esta caída se han quedado neutrales pero tampoco vemos sobreventa así que vemos el VIX un poquito sobrecomprado bueno están bastante neutrales no es malo del todo es malo del todo aunque después de hacer un impulso así pues sí que sí que habría que ver un poquito los de más medio plazo pero la verdad que los datos de sentimiento estuvieron bastante estuvieron bastante ahora nos enseñó el índice bastante extremos pero se ha relajado bastante con lo cual desde ese punto de vista no se ve a pesar de que sí que la sobrecompra cuantitativa pues en RSI estocástico pues podemos decir que muchos plazos es alta en chats por ejemplo semanales es realmente muy notable pero realmente los datos de sentimiento se han relajado con esta pequeña corrección que hubo hace un par de semanas pues realmente se ha relajado bastante y no tenemos demasiados extremos ¿vale? con lo cual desde ese punto de vista no tenemos mucho peligro ¿vale? a mí ya y os digo aquellos que os habéis incorporado tarde lo que menos me gusta a mí del mercado es que ha salido el dato de paro muy bueno ¿vale? esto ya sé que os puede chocar pero pero mi experiencia me dice de muchos años siguiéndolo que es mejor que salga no voy a decir que es mejor que salga malo pero que no es que no en un mercado sobrecalentado no es bueno que salga muy bueno porque incentiva mucho la toma la toma de beneficios ¿vale? pero bueno de todas maneras esto hablo muy del corto plazo el mercado está realmente muy fuerte en estructura ¿vale? y esto es así y hay que tenerlo claro hay que vigilar hay que estar atento a que no llegue una señal de vuelta todo lo que queráis pero el mercado está fuerte y sobre todo el americano insisto y el Nasdaq ahora que ha superado esta importante zona de 3.200 en estas últimas jornadas que se había resistido pues como se ponga a tirar ahora el Nasdaq pues tenemos ahí tenemos una este es el Composite fijaros que he resuelto ahí voy a enseñaros que era una zona bastante importante bueno no lo tengo dibujado en el Sechal pero hay una una pequeña hay algunos buscadores de techos que están que ya sabéis que hay gente que se dedica a buscar techos deporte interesante que están hablando de que eso puede ser una cuña y demás pues bueno puede serlo puede serlo yo no te voy a decir si puede serlo o no como veis el dibujo no es una de mis virtudes puede serlo además tiene ahí esta especie de triángulo que puede ser una cuña lo he hecho fatal pero bueno 1, 2, 3, 4 puede ser que haya un nuevo impulso con un nuevo máximo podría ser este la zona 3.600 se vaya bajo el mercado pues puede ser pero yo prefiero hechos más que intuiciones entonces pues bueno ya no no hace falta anticiparse no sé qué prisa tenemos por buscar el techo cuando el mercado nos lo dé pues ya lo veremos fijaros este es el el Nasdaq 100 que es el que ha ido más retrasado sobre todo por Apple que ha superado esta zona os quería enseñar la zona de 2.800 bueno está todavía ahí luchando era 2.780 para ser más concretos veis y ahora está ahí luchando no se ha separado mucho la verdad que es solo tenemos una vela de ruptura el resto son velas consolidativas ¿vale? cuberta novescura Jarami veremos hoy qué deja si hombre colgado qué pero realmente son candles de duda no son candles de ruptura a mí me gustaría ver el Nasdaq tirando fuerte ¿vale? el Nasdaq 100 y bueno me gustaría y es si el mercado va a seguir fuerte en cualquier momento el Nasdaq puede reventar con fuerza y él sea la zona de este máximo y superarlo ¿vale? pero bueno para eso hay que vigilar el gráfico de Apple porque realmente es el que lo está el que está haciendo uno de los principales que está haciendo esto que no vaya que no vaya al alza y Apple pues sigue además lo ha hecho de manual la verdad Apple lo ha hecho muy muy bien técnicamente un buen amigo que no creo que me estoy yendo que es gestor de una de una importante SICAP a ver si algún día lo vemos por aquí por el consultorio que lo hablábamos sobre Apple y demás y bueno este gap fijaros que es de ruptura en mi opinión de esta zona y lo hizo realmente bien justo antes de los resultados y desde ahí pues el valor no ha levantado ha hecho un pullback y bueno para mí lo ha hecho muy bien de verdad y en este o sea antes incluso del gap ya avisó claramente y luego los resultados lo acabaron de hundir pero realmente lo que pasa que muchas veces esto es lo que pasa en el discrecional queremos filtrar podemos filtrar lo que queráis y realmente había razones pero antes ya había antes del resultado ya no se había complicado en este gap inicial que no es el del resultado cerrando por debajo ¿veis? este era el origen la zona de 516 el origen del último impulso alcista ¿vale? este era y aquí me puedes decir que ya cierra y digo vale y aquí es verdad que en mi opinión en diario ya deberías haber hecho alguna actuación pero bueno te puedes haber esperado al cierre a yo que sé a un cierre mensual o lo que quieras o del filtro y luego se aguanta ¿vale? pero fijaros al final aquí vuelve ¿vale? vuelve y ya te vuelve a cerrar por debajo con un gap que es de ruptura y antes del resultado ya te saca y luego ya definitivamente el resultado lo acaba de rematar ¿vale? pero realmente no se había avisado antes ¿vale? lo que pasa que bueno a veces filtramos filtramos y al final el filtro nos hace salir más tarde ¿no? y bueno pues nada de momento ahora Apple clarísimamente hay que esperar bueno mientras no va no de otros niveles los 485 dólares cuando lo supere pues sí que sí que tendríamos una señal de entrada ¿vale? y ahora sí que me voy a despedir sigue el IBEX haciendo máximos con mucha potencia miro que no haya ninguna consulta y me despido que ya sabéis que a mí eso de hablar me gusta y me voy de una cosa a otra hombre Fabio amigo Fabio hace 8 minutos ahí ahí venga te voy a te voy a contestar venga te voy a contestar espero que David no me reña porque me he pasado ya siempre me paso ya lo sabéis Casabank que por cierto no la he visto antes hablaba de los bancos fijaros que es de los de los únicos vaya no es el único banco que realmente no está no está tirando tirando con fuerza ¿vale? a mí Casabank no me desagradaba para nada lo que pasa que no me desagradaba para nada en su estructura ¿vale? no sé Fabio no me dices si eres corto medio o largo plazo si está si no estás ¿vale? pero te hago un análisis un poco general ¿vale? realmente al un poquito en línea con el IBEX sí que parecía haber cancelado su estructura su estructura bajista aunque en el en el en el largo plazo ¿vale? ahora te hablo del largo plazo para hacerlo hay que superar 3.80 ¿vale? entonces me dices bueno eso está muy lejos tienes razón por ese motivo muchas veces pues aunque seamos inversores de largo plazo nos vemos obligados a trabajar en timeframes un poquito más cortos para controlar mejor el riesgo ni que sean entradas parciales ¿vale? pero su tendencia de fondo bajista para mí no la cancela de largo plazo hasta que se supere 3.80 porque es el origen el origen del último impulso acista ¿vale? este nivel ¿sí? vale esto en el charl semanal esto por un lado por otro que tenemos en el charl semanal tenemos que ha iniciado mínimos y máximos crecientes desde hace tiempo lo hace aquí ¿vale? lo hace aquí ¿vale? mínimo creciente y máximos crecientes a partir de inicia y desde ese momento este valor está altista en rebote de este impulso bajista eso es de momento lo que sabemos ¿de acuerdo? nunca sabemos si esa corrección luego va a ser un cambio de tendencia o no porque todos los cambios de tendencia empiezan por una corrección es una perogrullada pero así es ¿vale? por eso tenemos que ir siguiendo los impulsos y a partir de que tenemos elementos suficientemente sólidos para favorecer un escenario pues utilizarlo ¿vale? entonces desde este punto Casabank inicia esta secuencia y ahora nos vamos al diario además tenéis como veis esta directriz pues bueno la supera ¿vale? aunque bueno tampoco es un elemento para mí súper importante y entonces nos vamos al diario ¿vale? el diario vemos este impulso este 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 inicio de mínimos y máximos quecientes que te enseñaba Fabio en el semanal era esto ¿vale? era esto ¿ves? aquí que ves que en el diario te supera el origen del impulso bajista anterior que es esta zona ¿ves? perfecto y desde aquí inicia sus mínimos máximos quecientes con mucha dificultad porque fijaros aquí aquellos operadores de corto plazo seguramente aquí cerraron bien hecho además porque es un triángulo que resuelve la baja pero no altera la tendencia de medio porque para el alterado de medio tenía que ir otra vez a la zona de 2 ¿vale? estos valores que han caído mucho tan volátiles tienen muy complicado gestionar el riesgo y hay que ser muy muy estrictos con la gestión monetaria es decir trabajar muy bien el porcentaje que operamos y hacer si hace hacer eventualmente compras y ventas parciales yo los recomiendo mucho cuando uno trabaja acciones trabajar parcialmente ¿de acuerdo? es decir pues aquí por ejemplo podrías haber hecho un cierre parcial para protegerte en el caso de que se fuera para abajo y has cerrado una parte ¿de acuerdo? pero no el valor corrige un poquito que es algo normal después de esta fuerte subida fijaros que esta subida la ves aquí que no es nada ¿no? esto al final esto es una subidita ¿no? sí, sí subidita las narices la subidita es de solo un 49% ¿vale? y bueno y no me he puesto abajo no me he ido abajo del todo no me he ido abajo del todo esperar que me estoy haciendo un lío yo solo aquí que bueno a ver ¿vale? desde abajo bueno más o menos veis un 55% claro entonces es normal que el valor en algún momento corrija ¿de acuerdo? todas las tendencias se corrigen corrige y que hace un doble suelo en continuidad que confirma pero que realmente no tiene un gran desarrollo podríamos saber a ver si lo hemos utilizado para operar pues realmente nos ha dado bastante poco chance ¿no? porque aquí está el doble suelo apoya supera aquí y luego con el tema de resultados y demás ampliaciones toda esta locura que llevan los bancos pues hay una volatilidad auténticamente salvaje a prueba de bombas que de momento el valor aguanta vale tras esto el valor se ha estabilizado y sigue en esta gran zona de congestión para mí en principio insisto si pienso que es posible que se esté reestructurando es posible solo no lo puedo saber pero pienso que la forma en que ha subido y demás ha roto esta directriz ha superado medias de medio y largo plazo más o menos relevantes fijaros una media que os recomiendo mucho 55 semanas es esta es esta que veis de color voy a intentar acercarme un poco más para que lo veáis bien es esta que veis de color más intenso esperaros que os lo voy a marcar a saco para que se vea bien venga que no se diga vale entonces fijaros que es una media semanal va en general o sea es una media por defecto para poner en valor es muy recomendable vale evidentemente en unos irá mejor que en otros no os penséis que es mano de santo no hay nada infalible pero fijaros que Casabank le ha ido respetando muy bien la subida aquí la perfora y cae fuerte rebota justo hasta ella vuelve a caer aquí hay una gran lucha contra ella y ahora la ha superado vale con lo cual eso es otro elemento para mí positivo que ya acompaña lo que decíamos impulsivo por lo tanto debemos pensar o mi escenario es que toda esta gran zona vale toda ella es una zona de congestión que debería de resolverse el alza vale todo esto que ves vale este es mi escenario más probable vale por lo tanto yo ahora mismo si no estás dentro el problema es cómo entrar y cómo gestionar el riesgo porque los stops están alejados a corto plazo acabo rápido porque en cualquier momento David ya me está echando seguro no lo oigo por aquí pero bueno me echa en cualquier momento a ver en el corto plazo puedes usar este nivel vale este nivel que tiene un gambajista y tiene ahí un impulso joder con el dichoso programita hoy me está dando que es 2 bueno no te lo vejo 2.95 vale eso es un primer stop de corto plazo pero es de corto plazo vale es de muy corto plazo realmente el nivel más relevante es 2.75 ¿por qué? porque estaríamos hablando de potenciales dobles techos vale estaríamos hablando de un potencial doble techo en esta zona de aquí vale de fracasar aquí y sería sería más grave ¿se puede soportar en la zona de 2.50? sí pero tenemos que controlar el riesgo dejar el valor caer de 3 a 2.50 es un bastón ¿puedes hacerlo? sí pero entonces tienes que comprar tienes que comprar pensando en ese stop ¿de acuerdo? yo voy a contar el stop algún día os hablaré de la gestión monetaria para que veáis todo esto que es muy interesante ¿vale? yo voy a cerrar si pierdo 2.50 pues pon 2.40 vale pues si tú compras aquí tienes que contar que eso es una caída nada más y nada menos del 22% ¿vale? por lo tanto tienes que comprar una cantidad que a ti te permita perder un 23 24 o 25% del valor o sea que tú calcules que perdiendo eso tu cuenta no le pasa nada perderías por ejemplo un 2% un 3% de la cuenta o un 1% ¿vale? depende de cada riesgo ¿no? pero esto hay que contarlo uno no puede comprar un montón de acciones comprar un 10% de la cartera y luego decir no, no yo tranquilo porque confío mucho en el valor me voy a esperar porque está muy bueno porque Sergio ha dicho que es un valor que tiene buen aspecto seguro que no pierde el stop bueno, seguro que no lo pierde o si lo pierde entonces como en el mercado pasan cosas realmente muy improbables y muy raras y esto no es más que un análisis más que creemos más probable pero no infalible ni muchísimo menos pues debemos contar que si vamos a trabajar con esa estrategia podemos llegar a perder un 22 23 o 25% ¿vale? entonces ¿no queremos hacer eso? pues bueno podemos hacer una estructura mixta una parte de stop aquí una parte de stop aquí una parte de stop aquí lo calculamos y vemos que perdida nos supondría eso y con eso compramos un tanto por ciento de nuestra cartera si queremos entrar si estamos dentro yo mantendría dependiendo del riesgo que estés asumiendo pues usaría un stop u otro o el tercero ¿vale? dependiendo del riesgo que tengas si estás muy expuesto cuidado porque aquí hay mucha mucha volatilidad mucho riesgo y si nos cazan que nos pueden cazar insisto por más buen aspecto que tenga y que yo creo porque lo creo que resolverá la alza nos pueden hacer hacer daño desde luego lo que está haciendo hoy no es nada bueno no hace falta ser un lince viendo que todo el mercado está tirando y que Casabank no lo consigue pero bueno ya digo que el aspecto la estructura del char yo os digo lo que lo que veo ¿vale? y ahora sí que espero haber respuesto al amigo Flavio ya no hay nada más me despido compañeros porque me he pasado como siempre cuatro polos y medio ¿vale? cualquier consulta ya sabéis en nuestra web en sersanxistemas.com es la web el blog sistemasdetrading.info bien y bueno ahí veréis el email pero el email general es info arroba sersanxistemas.com y ahí ahora ya me voy a enseñar yo fíjate tú ¿vale? y lo que os decía ¿vale? cualquier consulta que queráis pues me la hacéis me la hacéis llegar y yo intentaré contestaros contestaros ya sea del mercado o de especialmente si es de sistemas que ya sabéis es nuestra especialidad y lo que intentamos dedicarnos ¿de acuerdo? así que me despido de todos de todos vosotros os deseo un muy buen fin de semana y bueno hasta la próxima chao